Estoy grabando, vamos. Esto es un problema realmente muy común y también hay noticias sobre que en Argentina esto está creciendo cada vez más, entonces la idea es tratar de frenarlo un poco, esto genera muchos problemas y logístimas, por ejemplo, podemos ver que genera trastorno emocionales graves, que la persona se pone mal, después de depresión, ansiedad, en casos de excemos esto genera pensamientos suicidas, que son problemas muy graves en sociedad, aparte de interés por los estudios, porque a la persona no puede concentrarse por la cantidad de problemas que tiene, no puede salir adelante, el aislamiento social, los precios a la escuela, la depresión de trastornos físicos, el estrés, el bajo autoestima muchas veces que se empiezan a sentir menores que los otros, inferiores, y se empiezan a sentir mal, sentimientos de culpabilidad, porque muchas veces la persona al sufrir esto piensa que hice yo para que esto me pase, entonces se empiezan a sentir culpables de que le suceda esto, y bueno, tal problema como la ebulina, la anorexia, pero bueno, todo esto lo estoy hablando como algo muy lejano, pero bueno, lamentablemente también sucede en nuestro propio colegio, y hubo y hay muchos casos de estos. Bueno, uno de estos casos es difícil hablar, pero fue el niño que yo lo pase, pero en mi vida no hay la arpeina ni nada por el estilo, sino que a pesar de que a mi me haya hecho mal, tuvo bastantes cosas buenas, como por ejemplo, puedo reaccionar en la situación que tiene el otro muchas veces, que a veces yo también lo voy a haber hecho muchas veces antes. Entonces, esto no se puede reaccionar y ponerme en el lugar de la persona que lo sufre. Entonces, mi idea, después de haber pasado por esto, es que se hagan, bueno, como espacio de recreativo, bueno, espacio de recreativo, que cada mes, son 12 meses, pero bueno, la escuela no son 12, así que podría ser por ahí dos profes por mes, que se haga, que le doren un módulo de un solo, y haga como un espacio en donde podamos conocer más al otro, porque eso es lo que yo, como les dije anteriormente, es lo que genera mucho de ser la discriminación. Entonces, que se van a ser el profe de la directividad, y que nos empezamos a conocer más con los compañeros, que muchas veces nosotros pensamos que porque es nuestro compañero desde el jardín, o desde prima, ya lo conocemos completamente, pero yo puedo decir que no conozco la historia de cada uno, tú anteriormente, familiares, no sé, en mi caso al menos, me encantaría poder saber su historia de Dios, todo su pasado, pero así poder entender por qué la persona tiene diferentes actitudes o personalidad. Entonces, bueno, finalizando con esto, yo quería dejarle una frase, que a mi me gustó mucho, y también te hace pensar un poco, que es, no seas cómplice del daño. Gracias. Gracias.